Hola chicos, soy el padre Miguel Vargas de la ciudad de Trinidad de Bolivia, donde hemos tenido una muy bella experiencia del taller de Eleccionauta. Quisiera invitarles a todos los chicos y chicas de Bolivia, de Latinoamérica y del mundo a conectarse con la red de Eleccionauta porque es una aventura realmente interesante, fascinante, adecuada al mundo juvenil, con la que tú puedes encontrarte con Cristo, con Dios y dar una respuesta al sentido de tu vida, al trabajo que tú estás haciendo en tu grupo juvenil, en tu parroquia, en tu iglesia.